Hola y bienvenidos un día más, nuevo vídeo y nuevo vídeo de esta temática diferente que no os solía enseñar que son los puzles, no sé cuándo va a salir este vídeo, yo los estoy preparando y poco a poco conforme tengo tiempo, entonces me he comprado este puzle, este nuevo puzle que se llama Lanterns y es de Visebase, ahí os lo acerco un poquillo, es un mini puzle de 31 piezas y me ha costado 8 euros el tamaño final del puzle es de 11x11 así que yo creo que va a ser muy fácil, muy rápido de hacer y este sí que lo vamos a poder hacer en directo en el vídeo, hace tiempo las linternas flotantes serán usadas para enviar señales a largas distancias, hoy algunos creen que traen buena suerte y envían una linterna con la esperanza de ver sus sueños hechos realidad, con la noche estrellada y la calma del lago, perdón, sí, la superficie del lago, el calma, el silencio se puede escuchar es casi escuchable y sientes que envías un pensamiento a alguien que quieres entonces como veis está completamente sin abrir ahora mismo aquí tenemos toda la información que podamos necesitar, que es, bueno, pues 31 piezas el nombre es lanterns, es de vicebase, vicebase impreso sosteniblemente en China con pensamientos por los humanos y el medio ambiente, vale este kit yo me lo he, bueno este kit, este puzle yo me lo he comprado en una tienda local, vale y me ha costado 8 euros, para ser más concretos, a ver, viendo que podemos comprar por 10, 12, 14 puzles de 1000 piezas, dependiendo de donde los compres, vale, o que por 500 piezas, por ejemplo pueden tener un coste de unos 14 euros, dependiendo de la marca, incluso menos si los vemos en oferta, vale pues es cierto que es un puzle que parece un poquito caro vamos a ver también los materiales, porque eso me interesa pero, bueno, a mí me gustó mucho, me encantó la imagen, me pareció súper tierna entonces decidí cogerlo, vale entonces tenemos por aquí el puzle, se abre con una cajita de deslizar, vale tan fácil como cierras esto, abres esto y esto es un puzle redondo, vale eso yo no lo, no me había dado cuenta mirad que la imagen es redonda bueno, pues no había pensado que era un puzle redondo vale, vamos a dejar la cajita por ahí ahora mismo y vemos las piezas, las piezas vienen selladas en una bolsa vamos a ver como de fácil es abrirla porque no tiene ninguna abre fácil ni nada y no voy a poder abrirla así vale, un momento vale, ya lo tenemos vale, son piezas de cartón de cartón con doble cara y doble imagen, vale por detrás tenemos un fondo y por delante tenemos pues la imagen que tenemos para el puzle el tipo de encaje, pues como veis son piezas cuadradas piezas con enganches cuadrados y aquí tendríamos todas todas por lo que veo sí que son un poquito diferentes algunas de otras no llevan no llevan piezas así que se note que pueden encajar mal mirad está claro que con esta no encaja vale, se ve perfectamente aunque sean todas con una forma de encaje bastante bastante similar y bueno, pues yo con esto hago pues el mismo mecanismo que hago con todos los puzles o sea, yo empiezo por una parte ¿cuál? pues la que cuadre la verdad no me centro en hacer el puzle de alguna manera determinada sino que yo voy haciendo el puzle conforme me sale hacer el puzle entonces vamos a hacerlo ya os digo que es un puzle bastante sencillito no es un puzle que nos vaya a costar un montón hacerlo ni nada ya veis que en nada ya tengo un buen cacho y además es un puzle chiquitín lo que me gustó es que no sé, la imagen es de verdad que me pareció súper tierna me gustó mucho y yo creo que va a quedar muy bien no, esta no va aquí pero esta ha sido aquí vale ya estamos en un lateral del puzle esta va a ir arriba que puede ser que vaya interconectada con esta efectivamente esta va a ir por aquí con esta entonces nada eso simplemente vamos a hacer el puzle y no sé no sé no sé no sé que valoráis cuando veis alguna es que no quiero llamarlo tampoco reseña de puzles porque realmente yo los estoy haciendo por mí estos estos puzles porque a mí me gusta hacerlos y me gusta pues enseñarlos y ya veis que es que este este es súper mini no sé me gustó mucho que fuese tan pequeñín tienen más modelos lo que pasa es que a ver yo no quise comprarme un tropecientos puzles entonces me compré solo solo este modelo y me parece es que me parece muy bonito vale esto va aquí y con esto ya encajaríamos casi toda la parte del del puzle este no va a ir de este lado no sé dónde va a ir pero no va a ir vale no ese va por aquí esta va por aquí y esta sí que va aquí vale 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 esta va por aquí bueno ya veis que es súper súper ágil de hacer es un puzle bastante sencillín es que no tengo mucho más que explicaros respecto al puzle porque esto ya es la parte visual de hacer el puzle sé que hay gente que lo que hace es presentar los puzles y cuando van a hacerlos ponen música y lo hacen en cámara rápida pues aquí no aquí no yo os lo enseño y además este que es súper rápido de hacer no es como el de 500 piezas que sí que me llevo más tiempo que eso no os lo podía poner en vídeo entero pero este como podéis ver ya estaría hecho y algo que me gusta es que se puede levantar o sea mirad no se cae entonces eso está muy guay eso es que las piezas encajan bien no veo así ninguna que encaje raro ni nada vale ahora cuando lo levantas evidentemente se queda un poco suelto pero no da problemas ya veis que que está bien vale entonces voy a darle la vuelta y lo miramos un poquito por detrás por detrás tiene este estampado de lunares muy mono y se ve que todo encaja perfectamente mirad lo bien que encaja una de las cosas que me gusta de ver los puzles por detrás es a pesar de que algunas se pueden levantar un poco ya sabemos que las piezas son piezas ya lo que hay pero si os fijáis ahora mismo es como que casi no se ve ni el corte o sea si se ve que hay cortes de piezas de puzles ahí se ve si lo doy con el reflejo pero si lo vemos sobre la mesa del revés pues parece un posavasos no se le ven los cortes apenas con los reflejos pues evidentemente se ven más si lo pongo para ahí que no hay tantos reflejos se ve mucho menos pero nada este sería el mini puzzle yo lo que voy a hacer ahora va a ser es que este es pequeño este lo puedo deshacer perfectamente y volver a hacer unas cuantas veces ya veis que he tardado menos de 10 minutos en resolverlo entero es que es muy rápido y son 31 piezas entonces igual lo divido directamente y lo guardo tal cual está no lo no me molesto en sellarlo sellarlo no en fijar las piezas para que uy una alarma bueno voy a dejarla sonar mientras terminamos de hablar el vídeo vale espero que no os moleste mucho entonces habitualmente yo lo que haría sería darle la vuelta y ahora que lo tengo así pues yo fijaría secciones y desearía las secciones y con las secciones deshechas pues yo una vez tenga esos bloques por ejemplo bloques yo los guardo tal cual están vale guardo los bloques y ya tendría el puzzle el puzzle guardado hecho porque no me gusta dejar los puzzles sin hacer a mi me gusta ya que lo he hecho o lo dejo hecho o o igual es que lo hago para ver que está entero y nada más pero bueno que no pasa nada y este es que es eso este no me molesta deshacerlo porque ya visteis lo fácil que es hacerlo y hasta aquí estaríamos con esto estaría estaría mi puzzle hecho me ha gustado me gusta la experiencia me gusta la la calidad de las piezas voy a sacar un par de piezas me gusta me gusta están muy bien es verdad que no son las piezas más gorditas del mundo pero son bastante bastante rígidas muy muy rígidas me ha gustado y los detalles esos detalles mirad esa línea finísima que se ve ahí y que encaja perfectamente no sé me ha gustado mucho merece la pena sí para mí sí no es un puzzle para todos los días o sea yo no me compraría toda la colección de estos puzzles pero los que sí que me llamen la atención y me gusten pues oye si encuentro alguno más os los iré presentando y nada en menos de 10 minutos hemos hecho un puzzle muchas gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos prontito en el próximo vídeo adiós